Vamos por dentro. Vamos por dentro. Bienvenidos una vez más a Portada, este espacio de análisis, debate y entrevistas sobre política nacional e internacional. Hoy, miércoles 4 de enero del 2023, este nuevo año que arranca. Y pues bien, como siempre, vamos a darle lectura a la portada de la versión impresa de la decana para hoy miércoles. Que bueno, en su titular principal nos dice, Martinelli, perfile de liderazgo de la oposición de cara a la contienda electoral. Y nos dice, fue un golpe en la mesa mientras Cortizo daba su discurso en la Nación, en la Asamblea Nacional. Los 14 diputados rebeldes de cambio democrático y el único diputado realizando metas se levantaron de sus curules para reunirse con el expresidente Ricardo Martinelli. Y considerado por algunos el principal candidato de la oposición. Esto es una nota en la página 4A, bueno, que hace una lectura sobre las reacciones de la postura que asumió el expresidente Martinelli y los diputados del cambio democrático. Bueno, estos 14 que son considerados rebeldes, bueno, prácticamente un desplante al presidente y un mensaje político que después, bueno, el mandatario acuñó con más fuerza en un discurso donde básicamente, bueno, criticó a Cortizo y se presentaron como oposición. Y también criticaron a otros partidos políticos. Bueno, todo esto se da en medio de una disputa entre Janivel Ábrego, que representa al sector de Martinelli, y a Romulo Rux, que es el actual presidente de cambio democrático. Pero esta lucha por el partido, bueno, es determinante en el proceso electoral, en la medida en que quien controla el partido, pues, va a tener ahí mucho más margen de maniobra para poder, bueno, enfrentarse al torneo electoral del 2024. Y hasta encima, ya estamos un año preelectoral, este año también en elecciones primarias, en los diversos colectivos políticos de nuestro país. Además, el caso del señor Martinelli está acompañado de qué es lo que va a ocurrir con los resultados de los procesos que enfrenta el señor Martinelli. Hablamos del caso de Breach, del caso New Business y otros procesos que siguen en curso contra el expresidente Martinelli. Y, bueno, los resultados que haya de estos casos van a ser determinantes, van a tener un peso muy importante en el proceso electoral que se avecina. Bien, también tenemos una nota sobre Minera Panamá y todo el tema de la discusión del contrato. Nos dice Minera Panamá, responde con una nueva contrapropuesta. Las partes aún no han alcanzado un acuerdo capaz de reconciliar las posiciones en cuanto al mínimo que se comprometió a pagar la mina al Estado. El gobierno apunta a que la empresa respeta el acordado en 2021, cuando se comprometió a pagar un monto mínimo de 375 millones. La mina pretende sumar otros términos que desvirtúan el monto mínimo garantizado. Una nota en la página 2A. También en Cultura y Café Estrella, abuso de TikTok, un callejón sin salida para la salud mental. La médica psiquiata Claudette Pajares nos dice, con las redes sociales existe la necesidad de exponer aspectos de nuestras vidas que a veces es mejor mantenerlos privados. En esta nota nos habla que advierten especialistas el tema que el consumo de esta aplicación, digamos, posee y que la aplicación en sí es un algoritmo que puede recomendar contenido dañino. Especialistas alertan sobre el impacto de los hábitos alimenticios y en la salud y su relación con esta red social. En nuestra fotonota de la portada también, bueno, sale una imagen titulada, nueva magistrada de la Corte asume el cargo. Es una fotografía en la cual se ve a Ariadne Maribel García Angulo, magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema y sus respectivos suplentes, pues, donde tomaron procesión en el día de ayer al cargo. Esto, pues, luego de la designación del presidente de la República, Laura Tino Cortizo, que también aparece en la fotografía en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas. Bueno, en deportes, por supuesto, el sepelio histórico de un mito del fútbol, Pelé, y nos dice, una caravana multitudinaria se despide por última vez del rey del fútbol. Ayer fue la ceremonia final, la despedida a esta leyenda del fútbol, como una ceremonia multitudinaria en la que estuvo también presente el ahora presidente, bueno, recién llegado al poder, Luis Ignacio Lula da Silva. También, bueno, en esta sección sobre temas ecológicos y planeta, unos 16.000 incendios de masa vegetal en 2022. Vegetación de bosques primarios intervenidos, bosques secundarios, rastrojos, bosques de manglar y bosques plantados fueron los más afectados por los siniestros. Expertos promueven una campaña de prevención para este verano entrante. Esto y más, pues lo vamos a poder encontrar en el sitio web www.lestrella.com.pa Además, otras noticias que están en pleno desarrollo. Bien, quería comentarles también una nota de una postura que van a subir algunas organizaciones de la sociedad civil sobre la nueva norma que modifica la ley orgánica de la Contraloría. Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación y rotundo rechazo a la ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que modificó la ley orgánica de la Contraloría General de la República, así como la ley 67 de 2008, que regula la jurisdicción de cuentas, tras afirmar que estas violan la Constitución y crean fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría. Las organizaciones plantean además que la ley 351, ya sancionada por el presidente Cortizo, debilita a las instituciones panameñas en materia de prevención y sanción de la corrupción pública al otorgarles al Contralor General de la República poderes discrecionales que le permitirían decidir, sin contrapreso alguno, asegura, que investiga y que deja de investigar. Entre las organizaciones que firmaron este pronunciamiento está el Centro de Iniciativas Democráticas, el Centro de Incidencia Ambiental, el Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá, la Fundación Espacio Cívico, entre otras organizaciones que asumen una postura crítica a esta norma recién sancionada y que plantea un debate sobre la Contraloría y las funciones que debe tener la Contraloría en esta fase, además en un punto en el cual la Contraloría está también cuestionada por la labor que ha realizado en los últimos años durante este quinquenio que está pronto por terminar. Bueno, también hay una nota interesante que en la sección de nacionales de la estrella, en el cual, bueno, hablan de que los diputados van a citar a los ministros de Comercio y Ambiente para que expliquen qué está pasando con las negociaciones de la mina. Esto, bueno, se conoció ayer luego de que diferentes bancadas de la Asamblea, pues, aprobaran una resolución para citarlos al Pleno. La resolución incluye un cuestionario de 23 preguntas relacionadas con las negociaciones sobre el contrato minero y el gobierno. De acuerdo con el diputado de la bancada por libre postulación, Juan Diego Vázquez, la ciudadanía exige transparencia y entender cuáles son los puntos que aún se discuten sobre el contrato. Vázquez, quien presentó la propuesta de citación, manifestó que ambos ministros, al igual que el director nacional de recursos minerales del MISI, deben comparecer lo más pronto posible ante la Asamblea, por lo que pidió al presidente del Legislativo, Crispiano Adames, fijar la fecha en que estos deben acudir al Pleno. Entre las preguntas que señalan los diputados y que se les van a hacer a los funcionarios citados, se encuentran cuál es el estado actual de las negociaciones entre Panamá y la empresa minera Panamá, cuál es la hoja de ruta frente a las negociaciones y si existen plazos establecidos y condiciones mínimas requeridas, entre otras preguntas de las 23 que plantearon los diputados. Bueno, un ejercicio de fiscalización mínimo que debe tener este órgano del Estado frente al Ejecutivo, además de un punto álgido que va a marcar probablemente los primeros meses de la administración cortizo para este año. Igual, también los diputados pidieron una explicación sobre cómo el gobierno nacional arribó a la suma de 375 millones, como aporte obligatorio por parte de la empresa minera Panamá. Esto es una pregunta interesante e importante porque eso partiría de la discusión de cómo se terminó ese fondo, porque debe haber una relación entre la cantidad de recursos y divisas que extrae la mina del suelo panameño y del recurso nacional y con todo eso queda en nuestro país. Pues bueno, estaremos pendientes aquí en La Estrella de cómo avance cuando esté este tema y por supuesto cuando se dé las citas a ambos funcionarios del gobierno. Muy bien, en materia internacional quería mencionar nada más dos notas interesantes. Una es de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro suspendió el César Fuego con la guerrilla del ELN y pidió una tregua verificable. El gobierno colombiano anunció este miércoles que se suspendía el César Fuego con el Ejército de Liberación Nacional que había anunciado días atrás y pidió además al grupo guerrillero que declare, como ya mencioné, una tregua verificable. En ese sentido, el ministro del Interior, Alfonso Prada, detalló que se dará el tiempo necesario para que se verifique en la mesa de diálogo establecida con este grupo armado, abrogomillas, los protocolos que se acuerden para implementar en su debida forma el cese bilateral. Solamente cuando están dadas las condiciones de protocolo podremos levantar la suspensión, afirmó desde la casa de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano. El titular interior además ofreció sus declaraciones junto a su par de defensa, Iván Velásquez, y el alto comisionado de la Paz, Danilo Rueda. Ambos, además de altos miembros del mando militar y policial. Esto es una de las principales promesas de la administración Petro, tratar de alcanzar un acuerdo de paz con la última guerrilla en Colombia, a menos de las históricas, más allá de los grupos armados, delincuenciales de diferentes signos. Lo cierto es que por ahora hay una breve pausa en este avance que parecía ir en buenos términos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Una paz necesaria, una paz no solamente para Colombia sino para América Latina. Muy bien, antes de cerrar nuestro espacio de actualidad nacional e internacional, quería destacar unas aclaraciones que dio el primer ministro de Canadá. El jefe de Estado de Canadá dijo, las casas son para las personas, no para los inversionistas. Y esto lo dijo Justin Trudeau en referencia a una decisión que tomó su gobierno en la que prohíbe comprar viviendas a los extranjeros no residentes para controlar los precios y la especulación. El gobierno de Canadá introdujo una legislación que prohíbe que los extranjeros sin residencia permanente compren casas en ese país. La prohibición tiene como objetivo ayudar a aliviar los precios de uno de los mercados inmobiliarios más inacequibles del planeta. En un comunicado del ministro de Vivienda de Canadá, Ahmed Hussain, aseguró que la prohibición tiene el objeto de disuadir a inversionistas que consideran casas como mercancía. Es decir, lo que ocurre en todos los países, incluido en Panamá, todo el tema de la especulación que existe en el sector inmobiliario. Además que dice el ministro de Vivienda, no solamente consideran las casas como mercancía, sino en un lugar, y más bien es un lugar para vivir y formar familia. Dijo Hussain, a través de esta legislación estamos tomando medidas para garantizar la vivienda, sean propiedad de los canadienses, en beneficio de todos los que viven en este país. De acuerdo a cifras del verano pasado, cifras oficiales, el precio promedio de una vivienda en Canadá era de 770 mil dólares canadienses, es decir, 568 mil dólares, más de medio millón de dólares, una cifra 11 veces mayor que el ingreso familiar promedio en este país. Es decir, a un nivel especulativo brutal. Yo creo que los gobiernos de la región deberían tomar nota de esto. Además la ley, la nueva normativa entró en vigor el primero de enero, y bueno, fue una de las principales promesas electorales del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, una medida interesante que va a contramano de las políticas que han mantenido algunos de nuestros países, incluido Panamá, de no regular el mercado inmobiliario. Panamá, comprar una casa es una odisea, es prácticamente imposible hacerlo en la ciudad de Panamá, menos en el centro de la ciudad, a los altísimos costos que están totalmente alejados de la realidad de la mayoría de los panameños, probablemente comprar muy lejos de la ciudad, en las afueras, lo que por supuesto complica y afecta la calidad de vida de los panameños al tener que viajar durante muchas horas para poder llegar a su trabajo y a su casa. Pues bueno, en Canadá están tomando medidas para controlar la especulación y la avaricia de ciertos sectores que, pues bueno, hacen negocios con la vivienda y terminan afectando a la población. Muy bien, con eso cerraríamos nuestro espacio de actualidad nacional e internacional. Iríamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Eso en breve. No se vayan, quédense con nosotros aquí en Portugal. Café Amistad, el buen café, ahora en su nuevo tueste panameño. Café Amistad, el buen café. ¡Gracias! 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 Le explicaba más adelante que siempre nos dedicamos aquí en el programa a hablar de política, pero hoy vamos a hacer un capítulo diferente porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo en Portada de la Estrella, haciendo esta breve pausa de la compleja situación política nacional. Hoy vamos a hablar de un espacio de cultura y de jazz. Nuestro invitado es egresado de Berklee College of Music, con ocho nominaciones al Grammy y además tres veces ganador del Amófumo de Oro. Ha trabajado con artistas como Paquito de Rivera, Michael Brecker, Tito Puentes y otros. Además es fundador del Panama Jazz Festival. Hoy está con nosotros Danilo Pérez. Bienvenido a Portada. Un placer, un placer estar aquí. Quiero hacer mención que en esta lista tienes que poner el arte y oficios. Soy egresado de bachillerato en electrónica. Bueno, además me he egresado del histórico, histórico y combativo arte y oficios. Además, por supuesto, para esta entrevista especial me acompaña Ester Arajona, hombre, editora de Cultura, de Información de la Estrella. Así que bueno, esto va a ser una mesa tremenda en el día de hoy. A saborearnos. Gracias. Bienvenido, Danilo. Es un placer estar aquí. Bueno, arrancamos, Ester. Arrancamos tú primero. Yo tengo varias preguntas aquí acumuladas, pero bueno, adelante. Perfecto. El Panama Jazz Festival llega este año a su edición 20. ¿Esto qué representa tanto para la fundación Danilo Pérez como para el propio Danilo Pérez? Bueno, mira, yo creo que la muestra del proyecto que nació como una idea personal básicamente se ha convertido en un colectivo, un sueño colectivo, un proyecto país. Hemos podido trascender, hemos podido educar, hemos podido abrir espacios, hemos podido crear un equipo de lujo, la verdad, con voluntarios, con profesionales, ser testigo de jóvenes que han ido creciendo. Hay gente que empezó a los 10 años que ahora son coordinadores del festival. Es algo maravilloso. A nivel de la marca país, hemos podido contar las historias de grandes artistas. Panamá tiene una gran responsabilidad de la historia del jazz que conocemos, famosa. Louis Armstrong. Para mencionar a Louis Armstrong no podemos dejar de mencionar a Louis Russell. Para mencionar a Billy Holiday no podemos dejar de mencionar a Sonny White, que nació en la zona del canal, pero es panameño. Eric Dolphy. Rescatar la memoria histórica ha sido otro de los grandes, de las grandes contribuciones que ha tenido el festival. Así que yo me siento orgulloso. También la mina de talentos que hemos conocido, talentos de toda parte de Panamá, eso ha sido maravilloso. Que se hayan podido ir a estudiar, regresar. En 20 años se han de haber planteado una variedad de objetivos y también algunos se habrán alcanzado. Esperamos que la mayoría. ¿Cómo pudieses establecer los logros del festival? Bueno, los logros concretos, por lo menos, la cantidad de gente que ha sido becada. Por lo menos los muchachos que vienen de toda parte de Panamá. Son 4.000 por festival. Si sacas el año que no tuvimos y el año pasado que no tuvimos presencial, vas a dar cuenta que son muchos estudiantes que ha sido tocado el festival. Ese es uno. Los otros que se han ido a estudiar, que han regresado y que se han convertido en mentores de la generación de hoy. Ahí también hay algo concreto. Los grupos, las manifestaciones artísticas, musicales que tú ves hoy en día en Panamá. La banda de Rubén Blades que cuenta con profesionales de este proyecto. Y así vas viendo cómo el festival ha abierto ese espacio, ha generado oportunidad y le ha dado seguimiento. Porque el festival es una semana, pero el que le da seguimiento es la fundación. Así que hemos visto de muchas maneras reflejado el impacto. Los simposios también ha sido otra manera de ver reflejado el impacto del festival, el simposio de musicoterapia. Patricia, Sara te ha sido importantísima en este aspecto, habiendo un espacio para que haya una ley de musicoterapia en Panamá. Que ya la tenemos, eso ha sido maravilloso. Esa es una parte, la oportunidad que tienen ahora mismo los jóvenes nuevos de seguir audicionando. Gente de cualquier parte de Panamá, de Latinoamérica, que pueden llegar a Panamá y en la semana del festival pueden adicionar a una beca en el New England Conservatory o el Berklee College of Music, eso sí se sigue dando. Y si tuvieses que plantear algún pendiente. Bueno, el pendiente más difícil que tenemos, el pendiente que yo tengo, que es el que todavía me quita el sueño, es que la percepción del crecimiento, el crecimiento descontrolado y que se vea como éxito, también presenta retos. Y el reto que tenemos nosotros es que el festival ha crecido a una dimensión que económicamente todavía no estamos ahí. O sea, no es compatible, por eso que el festival no pudiera seguir creciendo. Pero en realidad el crecimiento de todo lo que te conté ha sido la gente, la audiencia, las colaboraciones, todo eso ha crecido tanto que ahora está en un desbalance al apoyo económico que nosotros tenemos y eso puede crear un problema serio. También mencionabas recién el tema del aporte que ha dado al festival en términos de trabajar la memoria histórica. Panamá tiene una historia increíble con el jazz que viene desde el siglo XIX, figuras emblemáticas, mencionaste a Luis Russell. Explícanos un poco también para la audiencia, digamos, qué tanto peso ha tenido Panamá y el Caribe en esta génesis del jazz. Bueno, mira, voy a hacer hasta por la historia, por la historia que nosotros tenemos porque está documentado que la orquesta, por ejemplo, la orquesta con que Louis Armstrong se hizo famoso, en realidad era la orquesta de Luis Russell. Y la historia va a que cuando Louis Armstrong regresa de Europa, el manager que se llamaba Joe Glaser, le pide a Luis Russell, que ya era una figura importante en Nueva York, en los 20, en Harlem, en el 26 por allá. Tenía una de las mejores orquestas junto con Duke Ellington y Fletcher Henderson. Y él le pide a Louis Russell que le cambie el nombre a Louis Armstrong Orquestra y él quedaba director artístico. Y así es la historia del nacimiento de la orquesta de Louis Armstrong, esa famosa que todos conocemos. Así que ese es un documento muy importante, muy serio, y a mí me permite decir de que no se puede contar la historia del jazz sin incluir a Panamá, sin incluir al Caribe. Estaría incompleta. Hasta ese punto me atrevo a decirlo con autoridad. Ahora, para eso plantea algo interesante en este tema de la memoria, una parte de la población en Panamá, desconociendo esto, piensa que siente que el jazz es como una música extranjera, hasta cierto punto. Obviamente, por los datos y lo que planteas, no tiene nada que ver. Digamos, ¿internacionalmente se reconoce el aporte de Panamá en el jazz? ¿O es una información que surgió reciente de las investigaciones? Ese es un mito. Ahora mismo todavía falta más. Se están empezando a ver escritos más profundos. Ese es un planteamiento que en realidad cuestionan dos partes, la de afuera y la de adentro. Nosotros también tenemos que invertir en las investigaciones para poder sacar esos documentos que estuvieran al frente de nosotros en la biblioteca, lo debían tener, lo debían tener en la escuela para los estudiantes. Acuérdate que la historia de afrodescendientes en Panamá, del afro, de la influencia del afro en Panamá, es compleja porque tiene dos periodos importantes, uno el hispánico, el afro hispánico, y el otro el West Indian, el afro antillano. Entonces, cada uno de ellos ha tenido contribuciones maravillosas que todavía a nosotros, en realidad nos cuesta trabajo asimilarlo como un todo. Entonces, cuando te vas al área de la influencia afro antillana y lo que ha dejado para nuestro país, ahí entonces tú vas a ver muy, muy claro el tema del jazz. Y si te vas a lo afro hispánico, con todo el tema del Congo y el tambor, también vas a ver que de alguna manera se conecta con las raíces del principio de cómo llegaba el tambor, cómo llegaron los rituales, cómo nace el gospel, cómo nace, o sea, tú vas a encontrar puntos en común. Entonces, desde los dos puntos afro panameños, nosotros tenemos contacto con el jazz. Y gente como Luis Russell, por ejemplo, interesante, que demuestra cómo esa influencia que vino a trabajar el periodo, por lo menos desde el ferrocarril, desde el principio. Panamá fue importante en este paso, pues a nivel mundial, te das cuenta cómo a través de esos intercambios, el panameño tiene que pensar, intercambiamos muchas cosas. Es natural que eso afecte el tema de nuestra música. Y ahí sí ves como, por ejemplo, aquí se desarrolla un calipso en español, pues con un poquito de clave cubana. Nosotros somos algo increíble. Es una mezcolanza, un sancocho. Es maravilloso en Panamá. Danilo, bueno, quisiera volver al presente y preguntarte, hay algunos sectores, digamos, que incluyen la música y alguna gente que lo consume, en general, que siente o piensa que el jazz tiene cierto gusto elitista, pero lo que nosotros hemos visto es que tiene un origen profundamente popular, de los barrios. ¿Se ha distanciado, te pregunto, el jazz contemporáneo de ese histórico jazz de la calle? Ese es un reto que hay y ese es un reto que D.C. Glesby venía viendo. Él me contó que entre lo que pasó con él y Charlie Parker tenían, estaban pensando de manera distinta. Charlie Parker veía lo que decía es el jazz como música de arte, como el arte. Y él la veía conectada, que no nos desconectemos del baile, no desconectemos la juventud, no desconectemos. Del pueblo, pues, como tú lo acabas de mencionar. Fíjate, yo creo que naturalmente esta música es tan de pueblo que tú ves lo que pasa en Panamá. Y eso demuestra dos cosas. Uno, que el jazz viene del pueblo y que el jazz está en el ADN del panameño. Nosotros somos algo bien particular. No hay otro festival que tenga tantas convocatorias para ir a escuchar jazz de la manera que pasa en Panamá. O sea, que aquí pasan cosas, fenómenos increíbles que corroboran que el jazz sí viene y es accesible y que no es música delitista. Para estos 20 años se ha venido trabajando en una serie de eventos para presentar en este momento la ruta del jazz, justamente. Y Luis Russell es una figura importante dentro de esto. Tanto así que este año tenemos con nosotros a Catherine Russell, ¿no? de que es su descendiente. ¿Qué otras novedades tenemos en el programa artístico de este año y cuántos viejos conocidos, amigos, vuelven para celebrar esta fecha? Fíjate, contar con la presencia tan cercana de gente como Chucho Valdés es maravilloso para nosotros poder tener esa cercanía. Hay una amistad, un respeto de muchos años. John Paritucci que regresa nuevamente después de dos años que no podía venir, estaba pero con ganas de volver. Y Brian Blade que es uno de estos músicos que menciono son músicos muy, muy si puede decir buscados mundialmente. Hay gente que viene de Costa Rica nada más porque nunca lo han visto allá. Vienen de Costa Rica, vienen de Colombia, ellos nos llaman a nosotros súper afortunados porque ellos se puede decir que hasta tienen cédula panameña, vienen aquí y nos apoyan. ¿Qué pasa? Este año yo creo que lo más importante que va a pasar es este año las mujeres se van a tomar el festival. Grupos de mujeres. Este año el panameño va a ver una convocatoria de mujeres talentosas a nivel mundial que se van a quedar con la boca abierta porque aparte que son mujeres sacándolo de ser mujer es que tocan increíble. Entonces vienen de Cuba, vienen de Israel, vienen de Chile, vienen de... Panamá también va a ser vamos a estrenar la banda grande de mujeres, de jóvenes. ¿Viste? Porque son preguntas importantes porque no hay tantas mujeres que tocan música, todos los grupos que nosotros vemos son puros hombres. ¿Y por qué? Porque el sistema hay que cambiarlo desde abajo, hay que darle esa oportunidad a las mujeres porque cuando aprenden increíble es lo que van a oír. Interesante. Me quedaba así guau. ¿No te digo? ¿Qué? Ah, después... Ah, pero... Sobapa ya natural. Espérate, sí, quiero agregar. Este año especial, especial contar con ese gran cierre del gran Gilberto Santa Rosa. Es una deuda que tenía conmigo hace rato. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Amelia, por hacerlo pasar. Gracias. Y en cuanto a estas actividades alternas como el el simposio de musicoterapia y las clínicas, las clases maestras, ¿qué tenemos para este año? Bueno, mira, se refuerza, sigue creciendo, tenemos convocatoria de gente importante, viene un par de invitados de Harvard University, viene gente del sur, viene el simposio de los afrodescendientes que se da en Panamá, que Maloni está al frente, es otra de las grandes actividades y así vamos a ver el tema de cómo seguimos interconectando el festival, la música, abriendo espacios para que se interconecte con otras artes, con otras exposiciones y que se pueda trabajar todos los mismos temas, la autoestima, el trabajo en equipo, la confianza, la creatividad, la innovación y viendo siempre que la música en realidad para poder darle el espacio que necesitamos que se le dé, tenemos que meterla en un pensamiento de una ley de salud pública, la música tiene que entrar, las artes tienen que entrar como parte de una ley que establezca la importancia de estas artes en la salud pública y el desarrollo del ciudadano para el siglo XXI. Claro. Bueno, Daniel, uno de los desafíos que tiene nuestro país en general es el tema de la educación, el festival y la fundación que tú dirías ha jugado un papel importantísimo en ese sentido. Yo te preguntaría digamos ya de manera más amplia ¿cómo tú crees que se debería potenciar la música en los pensums de nuestro país? Es una pregunta así un poco compleja porque implica muchos actores y decisiones pero digamos que no sea la música una asignatura así genérica sino que ayuda a los estudiantes a crecer. Muy buena pregunta. Mira, lo primero que tiene que pasar es trasladar un poquito a los inicios del componente aprender música en la sociedad. y aprender música en la sociedad significaba un contexto mucho más integral que lo que se ve hoy en día. O sea, tú importando si vas a ser músico o no esa no era la pregunta que había que responder era ¿por qué tenemos que dar clases de música en la escuela? ¿Qué pasa cuando un estudiante aprende música? Entonces ahí te vas al entorno del aprendizaje social que el estudiante vive. Desarrolla autoestima, desarrolla habilidades de trabajo en equipo, desarrolla disciplina, desarrolla sus ideas creativas y todo ese conjunto de aprendizaje de valores son trasladables a otras áreas. Si tú estudias la arquitectura todo eso se va contigo. La música tiene ese poder. No solo eso, sino que también te genera salud. ¿Viste? Entonces ahí ya ves tenemos que sacarle un poquito del entretenimiento y meterla un poquito en el humanismo y en cómo eso afecta al ser humano y qué clase de ciudadanos queremos ver. Si nos hacemos esa pregunta entonces tenemos que meter las artes y la música en la contestación. Eso implicaría un cambio no solamente institucional, normativo, sino un cambio de paradigma. Sí, un cambio de paradigma. Tiene que pasar y yo pienso que puede pasar. Aquí el panameño en realidad con tantas noticias a veces que pasan que son desalentadoras y la verdad que te bajan la frecuencia. Tú ves que es un pueblo bastante pacífico, te das cuenta, pero también somos bastante musicales. Entonces debía haber una relación, por ejemplo, estudiar cómo eso nos ayuda y cómo nos debe ayudar a protegernos. De eso se trata mi nuevo disco, cómo la música y la arte proveen un espacio para protegernos como seres humanos y que la necesitamos más que nunca en estos momentos. Después de la pandemia la necesitamos, la crisis de salud mental mundialmente está muy elevada. Entonces estas son las cosas que debían tirarse a la mesa y no hablar la música como de expresión artística, espectáculo, nada más. Eso no es lo que eso lo puede hacer en la casa, pone la radio y te pones a bailar. O sea, eso no... Estamos hablando de qué nos va a dejar nosotros como sociedad. Viste, esa experiencia, porque cuando tú vas y ves un concierto estás pasando una experiencia. Esa experiencia cómo nos beneficia. Esa es la conversación que se tiene que dar. Mencionaste recién que va a haber más participación de mujeres en el festival, también jóvenes, eso no es algo nuevo en el festival de jazz, siempre se ha dado, pero quisiera hacerte una pregunta en relación con esa juventud que no está tan cerca del jazz y de este género. Ciertamente el jazz es un género que ha históricamente es multicultural, ha estado fusionado por diversos géneros, además con pies en territorios en Caribe, en África, Estados Unidos, pero hoy la música que tiene más presencia comercial y además con un impronto cultural muy fuerte es el reggaetón. Estuvo en cuenta escuchar reggaetón en Nueva York, escuchar reggaetón en Seúl, hasta en Doha, en Qatar, se escuchó reggaetón. Entonces yo te preguntaría, digamos, ¿puede trabajar, primero, puede trabajar el jazz con un género como este, como el reggaetón? Y esto en vía de una conexión que pueda haber con esas generaciones nuevas que están consumiendo otras cosas, tiene una gente que nació en el mundo del internet, otra generación. Fíjate, es una pregunta súper valiosa que también para contestarla cuando tú piensas, por ejemplo, para mí, cuando yo oigo reggaetón como nací en un periodo de esa invención, Panamá, yo nací en los 60, los 70, había tanta conexión con el sur de Estados Unidos en términos del activismo social, en términos de la búsqueda de la independencia, acuérdate que nosotros somos la generación del canal y lo vamos a obtener. tiene una expresión brutal en la música. Viste, te das cuenta. Entonces, yo viví en esa rima, esa ritmática, ese ritmito y la invención y para atrás, o sea, el panameño muy creativo. Entonces, lo que yo entiendo como jazz es una vivencia de expresión, no es un estilo de música. Entonces, cuando tú piensas en el jazz como una vivencia, te das cuenta que el reggaetón pudiera hasta ser una nueva forma de cómo el jazz sigue, abriendo puertas, porque tiene mucho que ver con la herencia africana, ¿viste? Es la herencia de que el ritmo, la palabra, todo se dice, todo se cuenta, todas las historias. Si te vas a la historia del Congo, también vas a oírla. Si te vas a una mejorana, también vas a oír. O sea, vas a oír, vas a oír. A mí me ha pasado con Gilberto Santa Rosa, por ejemplo. Yo toco algo y él le pone letra de una vez. ¿Viste? Entonces, en realidad, ¿qué estamos hablando? Es de un impulso creativo que tiene, que es una necesidad y que cada generación lo va haciendo a su manera. Yo encuentro muchas conexiones entre el reggaetón y el jazz. me van a... Alguna gente se va a molestar, pero... ¿Qué voy a hacer? Pero para mí es verdad. Mi hija me lo ha demostrado también. Yo no me encuentro fuera de ese... de ese pensamiento. Y es más, si tú escuchas el reggaetón bien profundo, las cosas interesantes que hace mucha de la gente joven ahora, agarran sample, ellos samplean ideas de grandes discos de jazz y se lo están mudilando, ¿viste? Así que... Puede ser una referencia nueva a lo que viene con el jazz. Cuidado. Bueno, esta entrevista con Daniel O'Pérez llega gracias a... Bueno, uno de nuestros sponsors aquí en el programa. Porque los mejores momentos se disfrutan en familia con amigos, con colegas. Eso con una taza de café amistad, café amistad, el buen café. Fíjate, Daniel, ahora que mencionas eso, la pregunta que te iba a hacer me quedó así medio suelta, porque yo te quería preguntar si en este momento el jazz tú consideras que está en un punto de esos géneros que están feneciendo, pero por lo que me dices para nada, ¿no? Mientras seamos humanos, el jazz no va a parar de existir. Mientras seamos humanos, cuando nos estemos en toda la robótica y todo ahí, entonces me voy a empezar a preocupar. Pero mientras nosotros estemos hablando de temas de expresión personal, de creatividad, de quién eres tú, quién soy yo, qué hago aquí, el jazz no va a parar de existir. Ahora, la música que se hace para cobrar un cheque, para que venda, eso yo no sé, pero yo sí te puedo decir que las expresiones que vienen desde adentro y que pintan un panorama o tratan de reimaginar un mundo nuevo o tratan de darte energía, buena energía, eso nunca va a pasar de moda y el tiempo lo va a medir. Las canciones de Rubén Blades nunca van a pasar de moda. Entonces, bueno, si yo tenía una última pregunta, ya estamos en la recta al final de la entrevista, no sé si tenías alguna otra pregunta suelta por ahí antes de cerrar. Bueno, hablando sobre la evolución del jazz y estos trabajos que involucran músicos de muchas partes del mundo, está tu más reciente producción, que es Crisálida, que está ahora mismo nominada a un premio Grammy. Quería que nos comentaras un poco sobre cómo ha sido la recepción del trabajo y cómo se ha proyectado en estos últimos meses. Ese disco le entregué la vida, el corazón, como te había contado antes, Esther. La respuesta ha sido fenomenal, sobre todo porque hay una coherencia en lo que se cuenta, en lo que se trata de pintar en el disco, ¿viste? Entonces, la necesidad que tenemos de unirnos, la necesidad que tenemos de humanizarnos y ese es básicamente el planteamiento del disco, que a través de las artes nosotros podemos crear esos espacios que nos protegerían, que nos protegen. Entonces, son dos nominaciones, una como mejor disco de jazz latino y la otra como mejor composición. Ahora, eso de la composición me parece muy interesante porque una composición donde yo me metía a utilizar el blues, hablando del blues como si fuera la mejorana en el sentido de que genera un espacio para intercambiar, ¿viste? Entonces, el blues que yo traté de hacer es como es la influencia del blues tradicional que se cuentan las historias con las palabras, el diario que tú estás viviendo, hablas del amor, por eso que yo lo, yo, el blues para mí, el blues mío, mejorana, se parece mucho al blues, así desde muchos años yo lo pienso. ¿Qué pasa? En ese espacio yo encontré algunos puntos en común con algunas escalas sonidos del Medio Oriente y entonces pude escribir un tema que se llama Al Musafir Blues que es el el traveler, el blues de un traveler del Medio Oriente y era un ex-persona que viene a estudiar a Harvard, esto fue una historia que me inventé que pasó, yo lo escribí antes que pasar, venía a estudiar en Harvard y en el Logan Airport lo rechazaron y lo mandaron de vuelta para, entonces pasó un trama el tipo trató del estudiante trató de esconderse y de tratar de meterse como sea para ir a estudiar, lo llevaron de vuelta para 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 su país para Palestina, para Palestina, entonces todo ese todo ese tema migratorio que tiene muchas muchas personas y muchas ahora mismo es muy serio en Estados Unidos ese tema en el mundo entonces de eso se traza ese tema el New York Times lo escoge como una de las composiciones importantes y ahora queda nominado para los Grammy para mí un gran honor es increíble sentir ese espaldarazo oye sigue pensando sigue imaginando sigue sigue siendo creativo sigue por ese camino muy feliz del recibimiento que hemos recibido por los fans los fanáticos y por el por la la crítica especializada interesante bueno hoy estuvimos con Danielo Pérez aquí en portada en otra canción bueno ya el tiempo nos come el programa nosotros bueno siempre nos hemos dedicado a hablar de política pero abrimos estos pasos porque también se puede hablar de política a través de la música de hecho hicimos un programa hace poco del mundial y nos preguntaron vas a hablarse de política y fútbol y digo si se puede si se puede yo creo que es interesante no para digamos señalar a nadie sino para tratar de entendernos un poco por la vida de la música creo que es parte del trabajo que hace el Panamá Jazz Festival aquí en Panamá bueno además son 20 años 20 años que se cumplen 20 años 20 años y hemos trabajado con todos los gobiernos viste y hemos tenemos los mismos retos que mucha gente a veces se imagina que nosotros no tenemos esos retos Patricia mi esposa Patricia Sárate y yo el equipo vivimos esos retos pero vivimos y nos levantamos con ese sueño de ver el país con el gran cambio que queremos entonces a esa frecuencia que uno se se nutre todos los días no lo puede cambiar nada viste porque en lo que tenemos que concordar es que todos nos vamos a morir o sea tenerle miedo a que te vas a morir es como tenerle miedo al miedo viste entonces yo me estoy dedicando a dejar cosas el equipo que tenemos nos estamos dedicando a dejar cosas y todo lo que estamos haciendo hoy en día esto va a quedar y probablemente este programa en 20 años se transforme en un algo de coleccionista porque se está hablando de un tema que era propio de esta época y que nos sirve de pista para poder encontrar el antídoto para seguir adelante con la humanidad tan complicada que no estamos que nosotros mismos porque nosotros fuimos que enredamos esto pero la fe mía es si nosotros enredamos esto entonces nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo pero hay que trabajar en la conciencia crítica estudiar hay que verdaderamente entender que todo lo que todo lo que uno ve probablemente es un escenario y hay que empezar a ver los lo que está pasando detrás y hasta para donde queremos queremos ir viste entonces con todo eso para mí yo pienso que lo que hacemos ayuda o crea resiliencia crea resistencia crea pensamiento te cuestiona oye y esto se hace y quien se está metiendo el dinero aquí nadie se está metiendo el dinero aquí no hay ninguno de esos temas nosotros somos anti corrupción hemos podido trabajar con todos los gobiernos y la experiencia en el espacio del festival es que cuando el panameño se pone en las pilas y quiere hacer las cosas como apela a su corazón y a su estado emocional de querer hacer el bien las cosas que se hacen son trascendentales eso es lo que tenemos en la mesa Daniel muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Portado hoy un programa especial bueno también con Esther Arajona editora de Cultura aquí en La Estrella y bueno nos fuimos nuevamente gracias un placer acompañarnos aquí y nos vemos mañana como siempre a las 10 y media aquí en Portado y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.